¡Suscríbete! 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 ¡Venga! 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 La fuerza y el peligro que la se portó, la isla de la batalla, el chino que sigue agarrado de las dos arrollas, el ganado de los toros bárbaros, los bárbaros cayendo en cabeza a la monta y salado por rueda. Y el banquero de Colima, glorioso en una monta, haciendo un taller a triunfar en un toro espectacular, ya mató Pinotauro. Y el toro dice aquí terminó mi trabajo, y el jinete dice yo también, y en la pared respeto y en 3. El jinete coaxaqueño, toro viernes vence, lancha la misión, se viene a la jugada, la salida. Echale una mano, echale una mano, auxilio al muchacho, auxilio al muchacho, asistencia médica, asistencia médica. Echale la mano, asistencia médica, asistencia médica, asistencia médica, asistencia médica, asistencia médica. El jinete, el médico médico, unico por favor. Y al primero que salió, había dado al toro, después de que cayó el andalero, fue el señor Piqueroa. El señor Piqueroa fue el primero que... No ha explotado, lleno de penalidad. Demociona a los apliqués. Dos tirados abajo, y fuerte, ajay, al arrastra el pico, saliendo el Piqueroa. Cero. Quien viene de corazón, como venido. ¿Quién viene de corazón? Vuelta, vuelta, señor. Mírense, señor. Vaya salida, aquí está ese gran chile. ¡Ah, es el maléctico! ¡Sí, señor! ¡Ahí le da por los dos! ¡Vuelta, amigo! ¡Acárrese, párense! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, muchachos! ¡Hola, hola! ¡Ay, mamaya! ¡Ay, se baja y le da por la bola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós, alumnos, alumnos, de nuestros mamás! ¡El viento, el amor, el calificio y el viento, el puente, el corazón! ¡Se va, se va! ¡Se va y bailando, el viento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bárrenle, control, el control, el control! ¡Y lo perdizo para el peritor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este es el atrapaseños! ¡No va, no va realmente a todos! ¡No está, no está alcanzando! ¡Sigue haciendo Cristo! ¡Sigue aventando la gloria! ¡Raparos extraordinarios! ¡Este es el atrapaseño! ¡Qué bonito señores! ¡Esto se pone! ¡Y Trudez se baja! ¡Va a dejar la cara de los fierros el muchacho! ¡Es el Baja de Bocuda! ¡Sí tengo algo! ¡Vuelta! ¡Allá está la jugada! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y allá está la vuelta! ¡Y allá está la vuelta! ¡Y allá está la vuelta! ¡Y allá está la pelea! ¡El pásalo se va! ¡El pásalo se juega! ¡Quítense el salvo! ¡Quíoquen el salvo! ¡Quíимся el salvo! ¡Quíoquen al salvo! ¡Cíquen!? ¡Valta! ¡Valta señores! ¡Arrese a cola! ¡Agarrese a videntales! ¡Ya le van a caer a la escuela! ¡Ya le van a caer a la escuela! ¡Hay queงane! ¡Es para caber! ¡4!más! ¡Agrrese a videntales! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchacho! ¡ התrapaseñas! y no ¡Volta, vuelta! ¡Volta, puestos señores! ¡Vaya salida! ¡Vaya, vaya el respeto! ¡Y estos tirantes perdiéndoles! ¡Luzándole como liderantes! ¡Sí, señor! ¡Várense, mi hijo! ¡Várense, muchacho! ¡Vaya salida! ¡Cuidado! ¡Aquí se va a generar un señor! ¡El público quiere ver espectáculo! ¡Váltala! ¡Ven la vía de la jugada! ¡Este todo se llama la gran estafa! ¡Ahí se va el tirante! ¡Vaya salida! 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 ¡Ahí se va! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Ay, que hay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Echa en esta cielo! ¡Sí, señor! ¡Ay, que hay! ¡Ay, que hay! ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Y de más que todo, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos a caballo! ¡Sí, señor! ¡El Corrupio! ¡Aquí está el canrique! ¡Darracito, perdiendo! ¡El Corrupio! ¡La vuelta! ¡Agárvito! ¡Agárvete! ¡Anda bien apurado! ¡Bien sentado, señores! ¡Fuertes agarrones! ¡Es no se afronte! ¡Esto se aplica a la radio! ¡Y ahí se baja! ¡Se prepara de la bolita! ¡Adiós está viviendo el estrés de suelo! ¡Fuera de copa! ¡Lleva de Semana! ¡Ahí está la vuelta batalla! ¡Ahí está el trinete de la división! ¡Sobre lado izquierdo! ¡Legancia! 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 ¡Legancia!